Sí, señores, atención, la canción nueva que va a sonar hoy en el Monumental, que tienen que aprender todos, el nuevo tema para la selección, dice así. En Argentina nací, tierra de de hoy de hoy, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con una azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y el ciego, que en el cielo nos podemos ver, con don Diego y con la tonta, abrientándolo a diores, en Argentina nací, tierra de hoy, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. ¡Es espectacular, espectacular!